Es el primer cumpleaños que se hace con un Estado de excepción. La Constitución Española del 78 había sido la única Constitución en nuestra historia que no había visto suspendida su vigencia en ningún momento en ninguna parte del territorio del Estado. De estos días va a parecer como que no hay nada, pero por debajo hay mucho, por debajo hay mucho. Y vamos a ver si eso que hay por debajo no obstaculiza el momento de la formación de gobierno, que es clave porque hasta que no se haya investidura hay 155, ¿eh? 155 no se levanta hasta que haya la investidura, hasta que no haya un presidente de la Generalitat elegido por el Parlamento. Es decir, estamos en un momento crítico.